Ay, las flores tan bonitas y todo lleno de pulgón. No es esta especie, pero también a esta especie se le llenaron de pulgón sus hojitas. Y ahí se andan moviendo los cochinones. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlog. Y en este videíto vamos a hablar de esta hermosura que es una Graptopetalum mendozae. Esta pequeña es de porte, pues pequeño, no alcanza más de los 15 centímetros y hace pequeñas colonias. Esta es ideal para aquellos que empezamos a coleccionar, ya que es súper resistente. Esta la tengo directamente al sol y tiene este color como, no sé, es como naranjita, blancuzco. Tiene un color muy peculiar, pero tengo a la hija y ella es de otro color. Miren, aquí les quiero mostrar algo muy importante. Su floración se va a dar ahorita en primavera, verano, época de mucho calor, pero aquí donde vivo no se sintió tanto el invierno. Por lo tanto, entonces esta está floreando desde hace mucho. Esta pequeña, cuando yo la quité de la otra macetita donde la tenía, tenía florecitas, pero se las arranqué. ¿Por qué motivo? Por este. Esta pequeña, he notado que es muy fácil que se llene de pulgón. Miren. Ay, no se alcanza a ver. Ahorita lo enfocamos. Ahí están los no deseados. Esta floración ya está seca. Y aún así, estos metichones de los pulgones, aquí están. Miren. Ay, ahí anda una hormiguita. Ok. Entonces yo la verdad, lo que hago es completamente, solo jalo la rama floral y listo. Entonces, estos pequeños, yo lo único que hago es luego los aplasto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si no, empiezan a invadir a las demás pequeñas suculentas. Este sedum está aquí y por más que le busco y demás, no tiene ningún rastro de pulgón. Pero esta solamente tiene el pulgón en las flores. Entonces, bueno. Este videíto, así. Nada más las jalamos y listo. Algunos pulgones brincan y se quedan en la planta, pero eso ya después, yo lo único que hago es con una brochita o un cepillito delgado lo sacudo. Para no lastimar mucho. No me gusta echarle ningún tipo de químico a nuestras plantitas, porque las tengo al sol y esto las daña mucho. Miren, aquí se queda el pulgón. De hecho, tengo uno en las manos. Lo que también he notado mucho en estas flores es que se le sale como una savia y me imagino que debe ser algo dulce, porque es como muy meloso. Y eso, pues, obviamente atrae más a los pulgones. Y bueno, regresando a hablar de esta pequeña, les muestro que es muy fácil cuidarla. En tiempo de calor se reproduce facilísimo, ya sea por hoja, por esqueje o por semilla. También tienen que estar las florecitas polinizadas para que éstas puedan reproducirse. Entonces, pues no pierden nada intentándolo, siempre y cuando estas pequeñas florecitas no tengan ningún amiguito no deseado. Yo regularmente cuando no tienen nada y ya se secan, tomo la flor, la deshago y la esparzo por ahí. Entonces, ya, si sale otra, perfecto. Y si no, no hay ningún problema. Esta es muy fácil entonces reproducirla. Es de muy fácil cuidado y crece también muy rápido. Les voy a mostrar por acá. Miren, se le ven muchas hojitas secas, pero pues es normal. Aquí se extienden sus bracitos y no sé si alcancen a ver, aquí ya va a salir otra florecita. Entonces se hacen pequeñas colonias, no más grandes de 15 centímetros. Si la tenemos al sol directo, pues todo depende de su clima para regarlas. Yo las riego una vez a la semana y están al sol extremo. Por eso tienen estos colores tan divinos. Pero si la quieren tener al interior, la pueden tener al lado de una ventana sin ningún problema. Recuerden, siempre la luz filtrada va a dar un color completamente diferente. Y estas, a pesar de que están en el mismo lugar, son diferentes. Su floración, vamos a hablar un poquito de la floración, es una pequeña rama floral de unos, no más de 10 centímetros, que le salen de una a cinco florecitas aproximadamente. Son unas florecitas blancas que ya no tenemos ninguna. Bueno, en realidad son amarillitas. A ver, es que estas con estos amigos pulgones y mis manos tan sucias, qué pena, no se alcanza a ver bien. Pero miren, les voy a mostrar otra de otro sedum que es muy similar. Y esta sí no tiene nada de pulgón. Miren, ahí está. ¿Ya vieron? Así son las florecitas, parecen pequeñas estrellitas. A ver, ahí está. Esta apenas está abriendo. Les digo que la floración de este Mendozae es como con una savia dulce. Este también a cada rato me florea, pero no se me llena de pulgón como este. Este pobre no le duran mucho sus florecitas porque siempre se las ando arrancando. Entonces, pues, así es la vida de este pequeño Mendozae. Espero les haya gustado este videíto rapidísimo con los cuidados súper básicos de este pequeño. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, dejarme sus comentarios y compartir. Nos estamos viendo en el próximo videíto. Bye.